En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina cojo el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo, y el gallo cocoroco y la gallina cojo el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío El pavo blu blu blu, el gallo cocoraco, la gallina coo El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro Y el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru El pavo blu blu blu, el gallo cocoraco, la gallina coo El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra Y la cabra me, el perro guau guau, el gato miau La paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero Y el cordero ve, la cabra ve, el perro guau guau, el gato miau La paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca Y la vaca mo, el cordero pe, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo glu glu glu, el gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, 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 el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor Y el tractor, rum, y el tractor, rum, y el tractor, rum, y el pollito